¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? Hoy es sabadito. Hasta yo me sorprendo de que estoy bloqueando hoy. Pero bueno, ya son las ocho y media y ya estamos listos. ¡Ay, sardillita! Estas sardillas saben ser bien malcriadas, chicas. Bien malcriadas. Bueno, hoy, mis chicas, les quiero desear lo mejor, que les vaya muy bien en su día, que inicien este sábado, este fin de semana, este lunes, martes del día, que me estén viendo, que lo inicien al 101%. Les mando todas mis vibras positivas hasta donde ustedes me estén mirando. Las quiero muchísimo. Vamos a empezar este día. Bueno, ahorita me voy a ir al gimnasio súper temprano porque el marido trabaja solo hasta las 2 de la tarde. Entonces quiero hacer cositas aquí en la casa. Quiero compartir un poco de tiempo con Mateo, con mi esposo, porque ya saben, toda la semana uno está de aquí para allá, de aquí para allá. Mateo en la escuela, en su entrenamiento y mi esposo en sus dos trabajos. Entonces casi no tenemos tiempo como para compartir entre nosotros. Pero bueno, me voy a organizar en la mañana. Voy a terminar de hacer mis videos hoy en la mañana y al gimnasio. Así que vamos a comenzar con un rico cafecito. No voy a desayunar porque ya les conté ayer que estoy tratando de bajar un poco mi índice de grasa, que es muy difícil, pero bueno, lo voy a intentar. No hay cosa más perdida que la que no se intenta. Así que voy a intentar a ver qué tal me va. Y bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estoy que me hago pipí porque tengo toneladas de agua, litros, litros, litros de agua en mi, en mi, dentro de mí, pues, dentro de mí. Y estoy que ya no aguanto. Pero bueno, aparte de eso, solo tengo café en mi estómago. No hice nada, no salí desayunando porque ya les dije que tengo esta cosa de que quiero empezar a perder la grasa. Pero, despacio, despacio. Entonces, ahorita, bueno, tengo mis cupones listos. Vámonos a ver, porque aquí también me tengo que echar una buena buscada para encontrar todas estas cosas. Veamos si es que ahí, miren, voy a comprar estas papitas. Voy a comprar este que es lo más interesante. Y este también que son las... Estas me encantan, son raspberries, mis favoritas. ¡Vámonos! Bueno, si adivinan, me tocó estacionarme, pero por poco y en otro modo. Bueno, aquí estamos yendo. A ver si es que encontramos todo. Vamos a ver cómo está la cosa por aquí afuera. Ay, Dios mío, esta luz está, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. Vamos a limpiar. Esto está el día. Súper lindo, chicas. Vamos a sacar esto porque vamos a grillear hoy. Entonces, antes de que venga el maridi, hay que limpiar esta cosa para que esté todo esto ya listo. Hay que darle una buena, 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 buena limpiada. Nos arrepentimos de haber comprado esta que es a gas porque... Ya ven, no es lo mismo a gas que a carboncito. Pero ya está, chicas. Nos demoramos una eternidad armando esta cosa. Así no me lo crean. Nos demoramos un montón. Así que, bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a limpiar esto para poder tener ya lista. Ah, 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 denme un segundo. Un segundo. ¿Qué se me está chorreando por aquí? Oh, ya sé. Voy a limpiar esto y voy a sacar más aluminio. Voy a tener listito esto para que venga el Mr. Mr. y se ponga a asar, mis chicas. Vamos a empezar a hacer el aderecito de la cara. Carne, bueno, bueno, sí. Vamos a marinar, satinar. No, satinar. Vamos a condimentar la carne. Para las hamburguesas, chicas, voy a poner... Voy a poner finas hierbas. Voy a poner sal. Voy a poner ajito en polvo. Cebolla en polvo. Un poco de comino. Y este, que es mi favorito. Este es mi favorito. Pero a mi esposo le gusta grilear con estos de aquí, que son para pollo, carne. Estos los compro en Walmart y están bien buenos. Y se pone con un poquito de agua y aceite. Y luego con estas brochitas para poner encima de la carne. Las ponemos ahí y listo. Mi esposo trajo carne ayer. Así que bueno, voy a hacer las propias hamburguesas. Y le voy a poner también tocino. Porque a mi esposo le gusta con tocino. Pero a mi no. Entonces, pues ya ven que se puede hacer para él y para nosotros. Entonces, además Mateo tampoco no... No le doy mucho tocino. Porque tiene mucha grasa. Pero de vez en cuando sí, chicas. De vez en cuando sí. Entonces bueno, vamos a hacer la carnita. Vamos a ponerle... Pecé a poner cebolla picada y pimiento. Pero se me saben quemar... Bueno, a mi esposo se le queman mucho en el grill. Así que pues... No sé, mis chicas. Voy a ver. Tal vez lo haga solo así nomás. Bueno, ya llegó el experto de los asados. Oye, vamos a bajar esto. Porque si no... Ya llegó, ya llegó. Miren esta cosa que está haciendo. Estas son las que hice yo. Antes de que venga. Estas son unas... Medias como dulces. Y siempre se queman. Y esas son... Salchichas. Brat. Brat. Ese era el negocio. Ahí está. El que nunca diste copitas. Chupando manda... No, naranja. Vea. Ponce. Miren qué bonito que está. Todavía no han salido las... Ya están saliendo. Pero las flores. O sea, las hojitas. No han salido para nada. Le digo a mi marido que... Que compremos unas... Estaba limpiando esto. Que compremos unas mesitas... Una mesa. Con unas... Con otras sillas. Porque... Ay. Y yo estaba ahí trabajando. Porque... Porque así se ve más bonito. Estas nos regaló... Bueno... Si nos regaló su abuelita. Pero... Yo quiero poner aquí... Luces. Así. Y unas... Y una mesa. Aquí. Una mesa. Con unas silletitas. No sé. Es que esto es muy pequeño. Entonces no... No hay cómo comprar algo muy grande. Y aquí atrás está la... El patio. Bueno, no el patio. Sí, el patio. Podemos sacar el asador aquí. Y poner aquí la mesa. Pero también vamos a cerrar esto de aquí. Así. Para que tenga una cerca. Uy, la policía. Bueno, miren. Listo. Mi esposo quemó los panes. Y ahí está Mateo. Y no teníamos... No tuvimos lechuga. Pero bueno. Ahí está. Miren qué rico. Ñami. Carnitas. Pan quemado. Y esa es mía. Esta salchicha de aquí es mía. La que no está quemada. No, está re quemada. Pero es... Es como las boca burgers. De las que como que son veganas. Así que están buenísimas. Este, este. Y mi esposo me trajo este queso. Vamos a probar a ver qué tal es. New queso. No puse este. El otro. No importa. Puedes probar este. Vamos a ver qué tal. Ay, qué cosa más delichocha. Bueno, mis amores. Salimos a curiosear los muebles. Que les dije que quiero comprar. Para la parte de afuera de la casa. Pero hay dos cosas. Lo que pasa... Mira, Homewoods también podemos venir. Lo que pasa es que aquí cae muchísima nieve. Entonces, este... Los muebles que quedan afuera tienen que ser contra sol, viento y marea. Porque aquí cae muchísima nieve. Entonces, no podemos poner unos muebles para estar metiendo y sacando. Primero, porque nuestro garaje no da para eso. El basement tampoco. Obviamente, lo vamos a utilizar así. Y necesitamos ver unos muebles que aguanten para... O sea, que aguanten en invierno. Porque ya les digo que no podemos estar metiendo y sacando los muebles. Entonces, venimos a ver aquí a Menards. Si es que hay. Y también hay unos... Yo vi unos juegos de muebles en Homewoods. Que queda ahícito. Entonces, vinimos acá a ver si es que hay aquí en... Primero en Menards. Y también... Este... Yo quiero cambiar una luz que tenemos ahí. Que vino cuando agarramos la casa. Miren, aquí están las que a mí me gustan. Así como rústicas. Pero yo no tengo idea si esto vaya al umbral. Estas de aquí. Así me gusta como esta de aquí. No sé como cuál más. No. O también estas así. Que se ven más modernas que las que tenemos. Mira esa. Que rara. 174. Mira esta que bonita también. Así es bien sencillita. Esta es la LED que dices. 164. Yo no creo que esto alumbre. Estas de aquí son las que... Para las que se bañan los ancianitos. Esto se llama Whale Pool. Aquí nos enseñan a bañarles. A los ancianitos. Así como tú. Este es lo de plástico. Aquí estamos viendo. Pero... Todas están muy grandes. Miren esta de aquí. Mira esta que bonita. Espero que fuese blanca o fuera mejor. Toca ver algo que se pueda mantener en el invierno afuera. Pero no hay. Muy. Miren esta que bonita. Y estas. Pero no se mueven. Ah no. Sí se mueven. Se mueven. ¿Esto crees que aguante en el invierno? ¿Sí? Miren esta de acá. Algo así nomás debería. Tiene que ser. Porque no va a ser. No puede ser muy grande. Muy. Muy grande. Miren. Compramos estos focos. Y vamos a ver si es que le podemos sacar aquí. ¿Ah? Vamos a ver. Estos supuestamente son blancos. Pero. Vamos a ver si es que. Si es que. Funcionan. Miren. Vienen seis. Y necesitamos. ¿Seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? Yo le dije a mi marido y que eso no va a funcionar. Pero él dice que sí. Entonces vamos a ver si es que él o yo teníamos la razón. Es que yo quiero focos blancos aquí. Y además estos otros consumen mucha luz. Entonces vamos a ver. Ahí está parece. Habían unos en Amazon que yo quería. Pero creo que tocaba cambiar todo lo del. Todo lo que venía ahí. Entonces no iba a haber manera. Entonces están. Ahí vamos a ver si es que funcionan. Y si funcionan estaría feliz. Pero si no. Estaría muy triste. Y creo que está muy difícil de poner. ¡Gracias por ver el vídeo!